Seguimos por Ruta 14 en la localidad de Oberá, Mercado Concentrador, de aquí con Rosana Arguello, directora del Mercado Concentrador. Rosana, importante lo que se pudo hacer hoy con los productores cerca de la gente, como lo dice el ingeniero Rovira. Sí, fue una reunión de trabajo, tuvimos la visita de autoridades de la provincia de Misiones, el ministro Vialey, el intendente Oberá, Carlos Fernández, tuvimos también la visita de Verónica Noguera, de Patricia Niemann, de Juan Carlos Rosberg, del doctor Sena, porque esto es un trabajo que hacemos desde el gobierno de la provincia y trabajamos en equipo. El señor gobernador de la provincia de Misiones siempre dice somos equipo y él lo demuestra con hecho, igual que el doctor Arce. Y el ingeniero Rovira siempre atendiendo a cada misionero con las leyes desde la Cámara y eso hoy forma parte de este Mercado Concentrador Zonal de Oberá. Y el presidente Lify, como también es un gran caminante, escuchando las necesidades de cada uno que forma este mercado. Porque acá en los tres pabellones tenemos gente que vienen los miércoles, jueves, viernes y sábado a traer su producción misionera, tanto en lo que es frutiortico, las hortalizas, lo que son los artesanos, la parte de cárnicos, de lácteos misioneros. Todo eso sale de la tierra colorada, el esfuerzo de los productores. Y eso es lo que hace grande a este Mercado Concentrador Zonal de Oberá, como el de Posada, como el futuro que viene en el Dorado. Y esto hace porque siempre decimos, la renovación camina día a día, escuchando a los misioneros, tratando de decir en qué te puedo ayudar. Pero esto lo vienen haciendo desde hace muchos años. Cada año la renovación, con más fuerza, con más fortaleza, con más dedicación, sigue escuchando a los misioneros, pero los hechos hacen la realidad, como dice el ingeniero Rovira. Hoy, sábado, acá en el Mercado Concentrador Zonal de Oberá, mostramos que la unión hace la fuerza, donde todos estuvimos trabajando sobre proyectos, entregando ayuda financiera para que esos proyectos de los productores tengan un valor agregado de su esfuerzo. La renovación es eso, hace que los productores, los misioneros, en cada uno en su profesión, tenga esa fortaleza de la tierra colorada. Por eso, primero misiones, cuidemos a los misioneros. Y nuestro gobernador, con el doctor Arce, lo hacen todos los días. Y el ingeniero Rovira, desde la Cámara, con leyes protegiendo. Y desde el IFAI, escuchando, trabajando, en el nombre del presidente del IFAI, un gran saludo a todos los que forman parte del Mercado Concentrador Zonal de Oberá. Eso te iba a decir también, Rosana, más allá de tu calidad, digamos, de estar a cargo del Mercado Concentrador, en la semana, recorriendo permanentemente los municipios, soy testigo, llevando también ayuda y apoyo a todos los productores misioneros. Y esa es la decisión política de la renovación, que es algo que la renovación lo hace siempre. Entonces, es como que esa fortaleza, que la renovación camina todos los días en la provincia y todos esos valores, esa ayuda, es porque entendemos que los misioneros necesitan que las decisiones políticas sean ahí, al lado de ellos. Y eso es lo que hace el gobierno de la provincia, trabajar juntos y al lado y por eso recorrer los diferentes municipios, como hace el gobernador, como hace el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez, como hace Arce, es algo que los hace grandes a Misiones. Por eso Misiones tiene la calidad, la calidez, y por eso Misiones también es primera en muchas cuestiones, porque al escuchar y al caminar se conoce el pueblo y se sabe lo que el pueblo quiere. Y con esas decisiones hace que Misiones siempre esté con esa fortaleza de la tierra colorada y el color, ese verde tan espléndido y esa frescura que da la selva misionera. Primero Misiones, cuidemos a los misioneros. Bueno, con eso ya vamos finalizando. Por último, Rosana, como le dije al Intendente Fernández y al Ministro de Ecología, Mario Vialey, tu reflexión por esta campaña típica que se dio en Misiones y cuál es el mensaje, teniendo en cuenta que falta ya una semanita para las elecciones. Bueno, como siempre digo, es gracias que tenemos, que nos cuidamos y nos cuida la provincia de Misiones. Nosotros el 6 de junio vamos a tener una elección con todos los protocolos de sanidad, porque como dice nuestro eslogan, primero Misiones, cuidemos a los misioneros. Yo le quiero pedir a los misioneros que vayan, que vayan a votar, es un acto democrático que es necesario, siempre la democracia hay que defender. ¿Y con qué se defiende? Con el voto. Todas las escuelas van a estar preparadas en los lugares de votación con ese cuidado de salud que viene haciendo la provincia de Misiones, cumpliendo con todos los protocolos que hay y pedirle a cada misionero que siempre se cuide con el alcohol, con el barbijo y que el 6 de junio vaya a votar, porque para seguir que Misiones siga creciendo, para que Misiones siga brillando y se siga escuchando y realizando los hechos, realmente necesitamos que los misioneros apoyen y sigan apoyando, mejor dicho, a la renovación. ¿Pero por qué? Porque el Frente Renovador de la Concordia con todo el equipo político, de la parte legislativa, del gobierno de la provincia, todos los días camina y escucha a cada misionero. Entonces, con esa fortaleza queremos que su voto llegue a las 1 para que el 6 de junio en la Cámara de Diputados esté el doctor Cecino, acompañando nuevamente con todos los diputados que se renuevan en la Cámara del Frente Renovador. También acompañando a esa gobernabilidad del doctor Herrera Huat y del doctor Arce, junto al conductor, el ingeniero Carlos Eduardo Rovira. Necesitamos que el doctor Cecino, con todos los diputados, el 6 de junio estén en las urnas para garantizar la gobernabilidad de la provincia de Misiones. En los municipios donde elegimos concejales, también para garantizar ese gobierno municipal del gobierno de la renovación. Y donde tenemos la elección de constituyentes, bueno, porque una carta orgánica siempre realza y establece y fortalece un municipio. A todos los candidatos, hoy tuvimos acá a un candidato provincial, Mario Vialey. Entonces, eso es lo que hacemos desde el gobierno de la provincia. Siempre, no importa el lugar que ocupemos, trabajamos y estamos al lado de cada misionero. Rosana Arguello, muchas gracias. Muchas gracias a ti.